Un motociclista resultó lesionado luego de que el conductor de una camioneta no hizo el alto que le correspondía en las calles de la colonia Gaspar Valdés, por lo que tuvieron que acudir para médicos. El incidente se registró a las 10.45 de la mañana, cuando la camioneta se desplazaba sobre la calle 7 con dirección de Poniente Oriente, y al llegar al cruce con Avenida Oriente, ignoró el señalamiento de alto. Fue así como le quitó el paso a la moto que transitaba de sur a norte, y esta se impactó en la puerta del lado del copiloto, provocando que el motociclista se cayera y se golpeara contra el pavimento. Un oficial que se encontraba en una caseta al ver lo ocurrido, le brindó los primeros auxilios al afectado, y solicitó una ambulancia, llegando para médicos de la Cruz Roja para valorar al lesionado, pero no se requirió ser trasladado a un osocomio. Autoridades de tránsito estuvieron tomando conocimiento para el destino de responsabilidades, aunque los involucrados llegaron a un acuerdo para pagar los daños y las lesiones. Informo para Enlace 13, Estefanía González.